Cordial saludo a todos, nuestro proyecto recibe el nombre de evaluación de la actividad antimicrobiana de los péptidos LL37 contra enterococos. Esto en alineamientos clínicos de pacientes con infecciones endónticas primarias y secundarias y esto va en colaboración con la Fundación Universitaria San Martín. A modo de introducción pues tenemos que es importante estudiar enterococos para estudiar su resistencia antimicrobiana, formación de biopelículas, patogénico y cómo impacta esto en la salud oral. Y esto pues es fundamental ya que en el futuro podemos desarrollar estrategias efectivas para su eliminación, identificar nuevos tratamientos y establecer protocolos de modo que podamos prevenir la propagación de estas cepas resistentes. Su metodología o análisis microbiológico que realizamos fue unos aislamientos, las muestras venían en un agar semisolio BMG que cuida la microbiota oral a temperatura ambiente, luego las replicamos a un caldo VHI para su recuperación, un agar nutritivo para obtener una selectividad de colonias con adición de cloruro de sodio al 7.5% y cuando sospechábamos de la morfología pasábamos a un agar selectivo como es el agar enterocococcel, luego realizábamos una identificación por el equipo Malditov y por último un análisis de sensibilidad antimicrobiana por el equipo Vitec. En el 2023 procesamos 15 muestras de las cuales 8 fueron identificadas como enterococcus fecalis, el 75% no presentó una resistencia y el 25% sí fue resistente a la tetraciclina y streptomicina. En el 2024 de las 16 muestras procesadas 6 fueron identificadas como enterococcus fecalis, el 33.4% no mostró una resistencia y el 66% sí mostró resistencia a la tetraciclina. Tanto las cepas del 2023 como las del 2024 fueron sensibles a la bencipenicilina, ampicilina, gentamicina, ciprofloxacina y leofloxacina. También estamos estudiando actualmente la actividad antimicrobiana que tiene el peptido frente a las cepas de enterococcus fecalis, sin embargo no hemos encontrado como una actividad activa en esta cepa. La primera que usamos fue la ATCC de enterococcus fecalis 292.12 y nos basamos en los lineamientos del CLSI en la guía M07 bajo la microdilusión en caldo. En modo de conclusión tenemos pues que de los 31 pacientes que nosotros estudiamos, en 14 pacientes se presentaron la infección por enterococcus fecalis y el procedimiento que nosotros implementamos para la detección fue efectivo. Además de eso los hallazgos de este estudio destacan la importancia de la detección precisa y oportuna de enterococcus fecalis en enfermedades endodónticas, el desarrollo de terapias alternativas para combatir esta resistencia y la continuación de investigaciones para mejorar la comprensión de la patogenia de enterococcus fecalis. Acá tenemos nuestras referencias y muchas gracias.